Muy buenos días, bueno, se confirma lo que ya sabíamos. ¿Y qué es lo que sabíamos? Pues ahora lo vamos a ver, porque si os lo digo directamente, me cortáis el vídeo, que sois unos capullines. Bueno, en fin, buenos días, chicos, de verdad, muy buenos días. El Bitcoin está maravilloso, el mercado está genial y todo parece que sale rodado. Yo no sé, es increíble, pero cuidado. Hoy expiran opciones de Bitcoin por valor de 1.100 millones. Una parte ha expirado ya, otra parte tenemos que esperar al mercado estadounidense. Así que, bueno, ahí vamos. El precio de ejercicio que tienen es de 50.000 dólares. Por eso estamos con este pequeño retroceso, que está bastante bien. Viene muy bien para relajar un montón de tensión que hay en el mercado. Y vamos a ver cómo cierra esta tarde el mercado. Hoy, esta noche, veremos un par de cosas muy interesantes en el vídeo de la tarde, así que os invito a que lo veáis. Vale, pero simplemente ver que estamos ahora retrocediendo en una zona en el cual tenemos un máximo súper importante. Hay una presión brutal y, bueno, pues el retroceder hacia la zona de 50.000, que es lo que está llevando este vencimiento de opciones. Imagino que hasta la tarde, por lo menos, seguiremos bajando. Luego ya veremos, porque esto está súper potente. Este, bueno, pues hace que entre esa resistencia y que el precio de ejercicio, estamos en 50.000, bueno, pues intenten llevarlo para allá. Ahora, ¿qué pasa? Que hay mucha presión de compra también en precios tremendos. O sea, va a haber muchas opciones que se renueven, otras que se compren nuevas. Pero al alza, al alza, al alza, al alza. Está tremendo, está muy potente. Ahora, lo que ya sabíamos. Fijaros, gigantes bancarios que presionan a la SEC para sacar provecho de los ETF de Bitcoin. Las asociaciones bancarias argumentan que los bancos estadounidenses están ausentes como custodios de activos para los ETF de Bitcoin. Es decir, como que no están haciendo su trabajo, digamos, comercial de venderlos, de darles soporte. Entonces, es algo, es un dinero, es un valor, un fondo cotizado que ha salido. Pero, tiene mucho famo que está comprándose por millones, pero que no se le está dejando a muchos bancos poder gestionarlos. ¿Vale? Y, ostras, no está llegando la gente de la calle. ¿Qué pasará cuando llegue la gente de la calle? ¿Qué petardazo va a meter esto? Si las propias asociaciones bancarias están diciendo, hey, que yo quiero Bitcoin, cuando antes era basura. Era, vamos, era la lepra prácticamente. ¿Qué está pasando? Que la pasta se la están dando a un precio muy barato, muy barato, a las altas alcurnias. A toda esa gente que domina el mundo son los que están comprando esos ETFs. Cuando quieran que la gente de a pie lo compre, se lo darán al resto de bancos, ¿vale? Para que lo gestionen y entonces vendrá una caída importante de Bitcoin. Acordaros lo que os estoy diciendo, ¿vale? Cuando esos bancos que lo gestionan digan, bueno, ya tenemos el porcentaje que queremos, se lo damos a los demás, nosotros vamos distribuyendo y ellos van comprando. ¿Cuándo lo van a hacer? Pues cuando este bullrun esté más o menos arriba y la gente quiera comprarlo por el FOMO y se vaya abajo y se queden pillados. Y esto es así. Así que otra señal más, ¿vale? Que debemos seguir todos, ¿vale? Como una colmena, ¿vale? Vamos a ver si entre todos vamos viendo noticias, vamos viendo cositas que van saliendo respecto a esto. Porque en el momento que empiecen a salir todo esto al mercado más corriente, ojo, ojo, porque se va a empezar a distribuir toda esa pasta y la gente la va a comprar y se va a quedar. Ya sabéis, en cada ciclo los nuevos pringan. Y además, ¿qué pasa? Que nos hemos encontrado con Grifols, no, Grifols es un poquito de caca. Lo estuvimos viendo ayer en la clase con los alumnos, pero yo quería ver este, el USDT, ¿vale? Fijaros, ¿eh? Llegamos a la zona de soporte y estamos haciendo ya una frenada, ¿vale? Una frenada en toda esa caída que llevábamos. El RSI casi, 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 casi abajo, históricamente, ¿vale? Si lo vemos en semanal, fijaros, ¿eh? Nunca ha estado tan abajo, ¿vale? Nunca ha estado tan abajo. Si lo vemos en diario, cada vez que ha visitado la zona inferior, bueno, en este caso hemos tenido una y dos visitas, pim, pam, toma la casitos, ha subido esta subidita, ¿vale? ¿Qué significa? Fijaros, ¿eh? Esta subidita, ¿qué significó? La caída del 20% de Bitcoin, la última que hemos vivido, ¿vale? Y es una pequeñita, ni siquiera va nada, apenas pudo con el 50%. En el momento que tengamos una subida, que sí pueda, con el 50% de RSI y vaya más arriba, ¿vale? Vaya a la parte superior, ¡guau, eh! Atentos, atentos, porque es ahí donde nos pueden dar, ¿vale? Una subida de este tipo, esta es la caída de mayo a julio del 21%, pues, veremos a ver qué pasa, ¿vale? Atentos a esto, porque, bueno, es importante, de momento todavía, creo que todavía tiene margen de caída y Bitcoin de subida, evidentemente, por supuesto, antes de una corrección mayor, pero en cualquier momento se puede producir, ¿vale? De momento, hoy, pues, bueno, el llegar a esa zona de resistencia, más el tema de opciones, pues, nos está haciendo, pues, que se controle el precio, pero se controla de forma momentánea, ¿vale? Vamos a ver aquí, Bitcoin, no sé si me ha abierto todo aquí con Grifols, ¿vale? Pero quiero verlo aquí, ¿vale? En el gráfico que estamos siguiendo, señoras y señores, increíble, mirad, plaf, plaf, plaf. Bueno, en el mercado de cuatro horas, señales, señales que vamos viendo. Vamos a quitar, para que no nos moleste, esta línea, esta línea. Fijaros que teníamos un canal descendente en cuatro horas, RSI, hasta que lo rompió y rompimos el canal horizontal, ¿vale? Perfecto, hasta aquí, cumpliendo muy bien. Tenemos otra línea ascendente, toque, 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 y ahora, ¿qué está pasando? Que se está... que te pierdo, que no te pierdo. Está peleando ahí en cuatro horas. Importante los cierres que tengamos hoy, de diario y de cuatro horas, ¿vale? Que nos pueden decir, nos pueden dar bastantes pistas. Nos pueden dar bastantes pistas. Evidentemente, justo esta zona de apoyo que hubo aquí, es una confluencia, tanto con la línea descendente RSI, como la línea ascendente. Rebotó, perfecto, cumplió, pero ahora eso no existe. Es decir, puede caer. ¿Que esta línea puede hacer de soporte para un rebote de retesteo y volver a caer? Por supuesto. Entonces, bueno, ya veremos a ver. También puede ir arriba. Ojo, que esto no es ciencia exacta. Pero, de momento, vemos ahí una zona de frenada. Eso está bien, igual que tenemos la zona de frenada en la dominancia del USDT, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vamos con esa pequeña lucha, luchita. ¿Cómo estamos con la operación de cortos? ¿Qué estábamos haciendo ayer? Bueno, pues se cumplió todo a la perfección. Y dije que la última venta la dejaba, pues por si acaso, que hacíamos, que no hacíamos. O sea, todavía otros tres pavos más que me quedan todavía de ese trocito. Le hemos sacado un pellizquito. Está bien, vamos a cerrarla, porque yo creo que de momento toca cerrar. Puede ser que... Cerramos la posición, ya está así a pelota, tal cual. No me preocupa. Puede ser que pasemos y nos vayamos arriba. Puede ser que vengamos otra vez a la media de 100 y nos vengamos abajo. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro momento. Hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. Hay que hacer otras cosas y no estar preocupados ya con el tema del trading, ¿vale? Así que fuera, o gana un poquito de dinerito, pues fuera, se acabó. Y además, como los de PrimeMXBT nos dan un 7% cada vez que hacemos un depósito, nos lo dan de una forma temporal. Es decir, no tengo nada regalado para siempre. Si no, la gente entraría, me cogería un 7% y se pitaría. ¿Vale? Es para que tú, cuando empieces a hacer trading, tengas un margen más amplio. ¿Vale? Ayer lo aclaré con alguien que ha hecho varios depósitos. Y sí, en cada depósito te dan el 7%. ¿Vale? Pero yo es que solamente hice uno. Por eso digo, no sabía si era en cada depósito. Pero esto sí, evidentemente, si eso sí, es temporal. Y cuando tú has empezado a traer, tienes un 7% más para hacer trading, para hacer esas pérdidas, ¿vale? Pues bueno, para compensar, para juguetear un poco, para que tengas margen. Así que está muy bien. Me parece una idea fantástica. Vamos a ver si nos dan esos regalitos que han dicho que nos iban a dar. Veremos a ver. Por ser la comunidad más cojonuda del mundo mundial, somos pocos, pero cojonudos. Bien, seguimos con Bitcoin. ¿Y qué pasa con el Bitcoinio? Pues el Bitcoinio, de momento, soporte, ¿vale? En el muy corto plazo, 51.300 aproximadamente, ¿vale? Este pivote que tenemos aquí, por la parte superior, 52.600. Es decir, tenemos 1.300 dolaritos de arriba a abajo, que está bastante bien. Si aquí hacemos otro canal lateral, que es probable, en el muy corto plazo, ¿vale? Bueno, pues no sería malo decirnos, nos hace ganar dinerito, ¿vale? Si mientras tengamos un diferencial de más de un 1%, vamos fantástico. El problema es cuando los canales son demasiado planos. Pero, bueno, bien. En mi humilde opinión, si no vamos a 4 horas, lo vamos a ver mejor. Creo que quizás aquí generemos un canal más amplio. Aquí tenemos un canal quizás un poco estrecho. Y aquí vamos a generar un canal un poco... ¡Ay, estrecho! Está muy bien, la verdad es que fue maravilloso. Pero con un canal lateral un poquito más amplio, durante más tiempo, hasta la llegada del jardín, aunque sea un canal lateral alcista, estaríamos muy bien, ¿eh? ¿Pero sería una corrección? Por supuesto. Pero tener en cuenta que ahora mismo el desahogar, por ejemplo, el RSI de diario, el de 4 horas es más fácil, ¿vale? El de diario lleva sus días. Y el semanal, ni os cuento. Fijaros cómo estamos, ¿eh? ¡Ostras! Es tremendo. Vamos a ver el cierre de la semana, pero está brutal. O sea, esto no lo he nunca visto, porque ya lo hemos visto, pero, claro, estamos hablando aquí de máximos brutales en cuanto a... Ya después de un ciclo, después de... Teniendo en cuenta que aquí, ¿vale? Esto es junio, mayo. Aquí fue el halving del ciclo pasado. Y todavía se hizo todo esto. Y aquí todavía no hemos llegado. O sea, que muy atentos a dónde podemos ir, ¿vale? Por otra parte, el Total Market. Tocando otra vez el 1.9. ¡Guau! Ahí anda, mira. Flying que te flying. O sea, tremendo. Esto es alucinante. Muy, muy bien. Sí que está teniendo un mecha de rechazo ayer. Hoy está un poquito raro. Bueno, pues a ver si hace un reposo a la zona del 1.74, más o menos, pues no estaría mal. Pero ya veremos. Paso a paso. Ojito. Con el ojímetro. Bien. Por otra parte, el RSI de... Perdón. En la dominancia de Bitcoin, el RSI ya llegó a la parte superior, está reforzándose un poquito. Bueno, tiene que relajar un poquito, igual que relajo aquí, para hacer, ves, relajo un poquito, hago un punch. Ahora que relaje otro poquito, hago un punch. Después posiblemente tenga que lateralizar bastante o pegarse una machada y terminar de subir, ¿vale? No terminar de subir, terminar de hacer este movimiento ascendente. No es terminar de subir, ni mucho menos, ¿vale? Por otra parte, vamos a aquí, a las altcoins. Vamos aquí, joder, me ha salido todo. Bien, reiniciar la máquina, pues es lo que tiene. Venga, parte... No, empezamos por los negativos, para terminar con los positivos y buen sabor de boca. Cirrus, que está en una zona de soporte, ¿vale? Toda esta zona que tenemos aquí. Veis que ha sido una zona en la que estuvo acumulando... Bueno, en realidad aquí hizo acumulación, distribución final. No convenció, algo pasó. Se metió el castellazo, pero rápido recuperó. Hizo banderita, ¡bum! Para arriba. Bien, ahora se apoya en la zona, que es una resistencia importante, se apoya. Y vuelve a intentar ir a la alza. Lo está haciendo técnicamente, lo está haciendo bien. Lo Paz, que bueno, está un poquito jodido. ORNCL SuperHTR, 4,60. Bueno, intenta ir a la resistencia, no puede. Otra vez abajo, Pepe, 4%. Bueno, pues está en su camino todavía, ¿no? Para llegar otra vez a esa zona de resistencia, a los 140. Una vez que la pase y se acerque a la zona de 168, ya podremos empezar a pensar en cosas interesantes. Bueno, OPE, también lo tenemos aquí. Muy bien. Creo que, bueno, es uno de los valores que va a dar mucho que hablar también este ciclo. Así que, bueno, ahí lo tenemos. TAO, tres cuartas de lo mismo. NSQ CoinShares. También están en 274 a la baja. Tampoco hay muchas pérdidas. Vamos a la parte positiva, que tenemos LPT. ¿Vale? Perfecto. Fijaros el pepinazo que ha metido. Y justo rompiendo. Vamos a ponernos, a ver, joder. Rompiendo toda esta zona, que es, pam, pam. Súper importante. ¿Vale? Ahora, ¿qué necesita? Consolidar. Consolidar bien por encima. Consolidar por encima de este movimiento que ha hecho. Y que no sea, bueno, pues el pajarillo de un día. ¿Vale? Súper importante. IOS, 25%. Boom, boom. Ya vamos viendo cómo hay movimientos de las altcoins importantes. Ajix, también, 22%. Fijaros qué pepinazo ha metido. ¿Vale? VSW Audio, Fed, Alpaca. Bet, otra vez, otro 7,5%. Pero este es importantísimo. ¿Por qué? Porque está por encima de la línea de resistencia que teníamos. ¿Vale? Ayer cerró, fijaros, prácticamente al borde. Y hoy está confirmando esa subida. Si la confirma y cerramos en una vela, aunque sea de este tipo, me parecería fantástico. Ahora lo que nos queda es consolidar el movimiento. ¿Vale? Aunque nos lleve un poquito a la baja. ¿Vale? Igual que hicimos aquí. ¿Vale? Otra vez para arriba. Fantástico. Bet, la verdad es que genial. Por eso es una de las elegidas dentro de la cartera. Lo está haciendo muy bien. Y cada una lo hará a su ritmo. Pero, ojo, ¿eh? Muy, muy bien. PHB Ocean Protocol. También un 6,44. ARPA. También un 5,92. Si Acuín también sigue por aquí. 6, 6, 6. Semos 6. Pues ahí está. Venga. Después de apoyarse en la zona, rompió línea de tendencia. Se apoya en ella y venga para arriba. Máximos reventados. Y... ¿Dónde llegará? Quién sabe dónde. O sea, puede llegar donde quiera. Muy bien. Lo está haciendo muy, muy bien. Render, tres cuartos de lo mismo. 4,21. Máximos anteriores rotos. Así que a seguir flying y te flying. A por los máximos históricos. Hitek. Bueno, Hitek está inconmensurable también. Otra que va a romper los máximos. En el día de hoy, probablemente. Así que muy atentos a ella. Matic también. Muy bien. Matic estaba un poco... Mucha gente me diciendo. Joder, está Matic. Como que raro. El jato Matic. Bueno, pues mirad. No está tan raro. Ahí está moviéndose. El paje tiene una resistencia súper importante. ¿Vale? Fijaos cómo en todas estas zonas intentó romper aquí una falsa ruptura y nos vimos abajo. Aquí lo conseguimos. Pero bueno, vino todo en el cataplón. Y ahora vuelvo otra vez a acumular en una zona para intentar romperla con fuerza para llegar a la zona de 1.34. VRA también. RMR también lo tenemos por aquí. JOKB. Tier. Matrix. O sea, que hay un montón en beneficios. Muy bien. Edra Hasgraf también la tenemos por aquí. Bueno, pues igual a por la resistencia de los 10 centavos. ¿Vale? Básicamente es donde tiene que llegar. Una vez que llegue ahí y la pase, pues se pondrá a las pilas a tope. Tened en cuenta que Dera Hasgraf tiene unos partners brutales. ¿Vale? Desde aquí a estos máximos estamos hablando de un 500, casi un 600%. ¿Vale? Mi TP global para esta. Bueno, ya está. Sabéis que está por ahí arriba. ¿Vale? Aquí la tenemos en la zona de los 0.85 aproximadamente. Claro, la llegada de los 0.85 yo creo que, bueno, si queréis la medimos por curiosidad, ¿no? Por ver desde dónde estamos. Ya no desde dónde compramos. Evidentemente. Desde dónde estamos, pues a la parte inferior sería un 862%. Pues bueno, vamos a ver si cumplimos y llegamos a esos objetivos que yo creo que sí. Nord también está por aquí. SHEM bien 3%. RUNE que también está en cartera. Otro 2.5% intentando ir a la zona de resistencia. O sea, fantástico después de esta pegazo de subidón. Pequeña corrección. Bueno, pequeña. Una corrección bastante decente. Y otro pegazo de subidón. Teniendo en cuenta que solamente esta recuperación ha sido un 61%. O sea, tremendo. GTC Elite Zilica también por aquí. Parece que empiezan a despertar un poquito. Pero veis que está la abuela. Está la abuela. Yo digo que la Zilica es la abuela. Esta zona de resistencia en el momento que la pase para mí creo que va a ser súper interesante. Y nos va a decir que las DeFi vuelven a la carga. De momento necesitamos pasar esta zona de resistencia y esta línea amarilla en los 0.36 y medio. Que bueno, le está frenando un poquito algo. La anterior cuenta de lo mismo. Otra de las grandes. Que bueno, pues está resistiéndose un pelín. Pero no está tan mal como otras. Como por ejemplo Zilica. RIO. RIO que la tenemos en cartera. La abandonada. Porque como está en otro exchange. Pues bueno, pues ha habido gente que la ha dejado así un poquito de lado. Pero fijaros, ¿eh? Fijaros la ruptura que tenemos. Como hizo perfectamente. En esta zona. Toque 1. Toque 2. Vuelvo a caer. Mínimos ascendentes. ¡Pum! Ya reviento la zona horizontal. Y ya tenemos un máximo ascendente. Siguiente paso sería ir a apoyarnos más o menos a la zona de los 0.76 y 0.77. Para seguir subiendo si el mercado se lo permite. O sea, ¡guau! De aquí a la zona siguiente importante pivote. Tenemos una poca cosa. Un 128%. Aquí tenemos un 213. Y a la salida de mercado tenemos un 488. Yo creo que es donde llegará por lo menos. Así que a partir de ahí ya veremos. Luego, después de toda esta subida tendrá una zona de consolidación. No tan grande quizás como esta. Pero sí la que pueda acumular un poquito y juguetear. Y a partir de ahí el último punch. Donde le sacaremos el juguito. Lo que queremos de Río. De momento, y os lo digo así a nivel informativo. Desde la compra tenemos un 35,94% de beneficio en Río. Así que, bueno, no está mal. A ver, ya es poquito capital. Ya lo sabemos. Somos pobres. Pero todo suma. Todo suma. 35 de un lado. 35 de otro. 35 de otro. Al final, podemos llegar a fin de mes. Bien. Dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Bitcoin. Fíjalo. Ay, Dios mío. Cómo está en semanal. Vamos a ponernos en una hora. Y de momento está aquí. Fíjaros. Hemos hecho un mínimo descendente. Aquí estamos haciendo máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo ascendente. Mínimo, mínimo descendente. ¿Vale? Hemos venido a tocar la zona de cierre de esta zona. Bueno. Hemos rebotado. Y el máximo que hemos hecho no ha sido de momento ascendente. Al menos de momento. Aquí sí parece que quiere hacer un mínimo ascendente. Pero todavía no lo tenemos claro. A ver si va a venirse abajo. O a ver si va a hacer un máximo ascendente. Ahora mismo tenemos esas dos vías. Y como tenemos... Pues eso. Yo he cerrado la operativa. ¿Por qué? Porque tenemos ahora mismo dos opciones. Dependiendo de cómo se toma el mercado. Esa venta de opciones de viernes. Y ya sea caso a jugar el gap de fin de semana. Así que chicos y chicas. Los vídeos siempre invertir como Chaco. Te la guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video